Soy de Colombia y estoy estudiando el máster en cooperativismo y gestión socioempresarial. Y elegí esta universidad porque el Grupo Mondragón es un referente mundial respecto al tema del cooperativismo. Entonces es poder revisar lo bueno, tomarlo, asimilarlo y poderlo proyectar en algún momento dado. Con la experiencia que tengo en el sector solidario en Colombia, lo puedo aplicar con facilidad e impactar a la humanidad positivamente. Escogí la Universidad de Mondragón no solo por su modelo académico diferente al tradicional, sino porque también me da la oportunidad de conocer diferentes culturas viajando por todo el mundo. Es mi primer año universitario en Bilbao, pero después voy a tener la oportunidad de enriquecerme con otras culturas como Berlín y Corea del Sur. Y en mi cuarto año voy a tener la oportunidad de poder viajar donde mi futuro empresarial me lleve. Porque también me ayuda a experimentar lo que es la vida laboral, dándome la oportunidad de poder decidir qué es lo que quiero hacer mientras colateralmente me enfoco en mis proyectos, con mi empresa y aprendiendo culturalmente con todos mis compañeros. Soy de Perú, actualmente estoy cursando el segundo semestre del máster de robótica y sistemas de control y gracias al programa Dual estoy realizando mis prácticas en la empresa Vecencardio. Me encuentro en el departamento de I+.D. en la cual desarrollo tareas de diseño, investigación y homologación de componentes electrónicos. Escogí Mondragón Universitaria porque de todas las universidades a las cuales yo había investigado un poco era la única que me proporcionaba un máster con todos los cursos o maya curriculares que a mí me interesaban. Y otra razón importante era el tema de las cooperativas porque considero que esta relación tan cercana entre las empresas que conforman la cooperativa Mondragón y la universidad generan una simbiosis importante que considero que genera un valor agregado a las capacidades de los alumnos de cara al futuro.